Vamos a darnos prisa para sacar ese tier 2, que podamos fightearlos. Yo me hacía tier 2, semi, metro para sacar buenos compos, y empezamos a poner hornos eléctricos. Sí, ahí veo uno, dos, dos, aquí delante, cuidado, ¿eh? Voy para ti, ¿vale? A los pavos, mira, los van por ahí, por casa, ¿ves? Tres. Nos vamos ahora para 120, Tore, a ver si hay farmito allí o qué. En verde tiene que haber pechado piedra, sí. El otro día, no sé en qué huipe fue, no sé si es el del jueves, loco, 10-15 minutos de wipe, un mini ya volando, tío. Porque se hace en la petro, tío, se ponen ahí perma y ya empiezan a baquear. Yo creo que le tiró la ruleta, el pavo. O le tiró. Fue 15 minutos de wipe, 15, sin exagerar. Sí, sí. Aquí estoy medio colocando yo. Tío, ¿y qué no arreglas? ¡Vuelca! Cuatro, 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 me matan. Muerto uno, muerto uno, muerto uno. Ábreme. Sube, sube. Uf, cuatro de vida. La van a quitar la... ¡Ata, ata, ata! Lo cierro, lo cierro, lo cerrado, lo cerrado. He puesto un code random, bro, porque no me iba a dar tiempo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, tío puta, bro! Son salvajes, son animales. Son animales esto, bro. ¿Cómo ha entrado el tío, sabes? A todo pastilla el colega para adentro. Y yo no quería pegar paipazo para no matarte. Claro, yo digo, tenía el code en la puerta, digo, que me mate, ¿sabes? Pero el code que no lo toque, bro. ¡Joder, hermano! Bueno, bueno, bueno. Aquí tienes maíz, toma, te tiro dos al suelo. ¡Joder! Estos viven cerca, ¿eh? Ya es la segunda vez que vienen. Son los de la casa esa que te he dicho, de ahí atrás. Pega la costa. Están campeando, ¿eh? Y si está, está a la derecha. Abre sin miedo, como estoy ahí, lo pongo de verano. Vale, salto. ¿Voy? A la derecha. Sí, nos están campeando, nos están campeando. Te cambia el code, ¿vale? Me estoy haciendo de loco. No los veo, no los veo. Son invisibles en 40, ¿vale? No los miras. Ya tienen la puerta. En 40 están, ¿no? Sí. Viene, viene el niki. ¿Qué hacen, bro? Voy a hacer como que me voy. Vale, ya vienen, bol, que ya puedes salir al techo. Voy. Espera, espera, espera. El code. ¡Eh, me dan! ¡Oh, me han matado paipazos los dientes! Le da un y no se ha muerto, bro. Abajo tiene dos. ¿Muerto uno? Estoy muy jugado. ¿Muerto otro? Lo tengo aquí, ¿eh? Por detrás de la base. Vale, sí, sí. Lleva otro. El calzo este, el calzo me ha pegado. Uno lleva aquí, te va y está. Me ha matado. ¿Muerto otro? Está solo. Me ha matado el otro. Quedan dos, ¿no? Creo que sí. Tengo, tengo cooldown en el saco, ¿eh? Y yo también, tío. Chicos, a alguien no le gusta abrir cajas. Rusty Loot acaba de lanzar Crypto Retiros. Y lo mejor de todo, ese look great. Tienen las mejores skins del juego para poder upgradear. Actualmente tienen un jackpot de 35.000 dólares al que puedes unirte haciendo apuestas para ganar boletos. Han añadido cajas que suben de nivel además de las cajas diarias gratis. Y ahora puedes reclamar llaves a medida que vas subiendo de rango. Puedes formar equipo en las batallas de cajas con tus amigos. Y si te quedas tieso, puedes utilizar la función de préstamo para pedir dinero prestado sobre la marcha y conseguir mejores batallas. Acaban de lanzar una emoción ante ruleta que hace saltar fichas con enormes multiplicadores. Además, tienen un bajonga semanal de 2.000 pavos que recompensan a los jugadores más activos. Y lo mejor viene ahora. Puedes usar mi código Volcano para activar el Rayback y recibir dos pavos. Y poder abrir tres cajas gratis. Muchas gracias a Rusty Loot por esponsorizar este vídeo. Lo voy a rematar este, ¿vale? Dale. A ver si puedo entrar. Están aquí, están aquí. ¿Me tienes algo para mí? Eh, no, un cuchillo. Dámelo. Bueno, luteo este. Eoka. Luteo, luteo. Aquí, aquí. Delante mía. ¿Muerto? Es fallado. Le luteo la Eoka. Me da, me da. No, ¿he fallado? Muerto, muerto, muerto. Buena, buena, buena. ¿Le pido las ballestas? Toma, te tiro una. Y 20 flechas. Dale, dale. Lo luteo. Viene, viene otro. ¡Guau! Lo ha matado, ¿no? Otra ballesta, me la llevo. ¡Tututututututututu! Buena, bro. Pero, ¿qué hacen ahí como ratas mirándonos, tío? Estaban ahí la colina y le he echado el bait y te han puseado. Hay que buildear para subir. Te busteo y sueltas todo. Mira, mi pai. Sí, sí, hay mucho. Espérate que está todo en el solo. Aquí mate yo a otro. Este lo has luteado tú, ¿no? Sí, ¿no? El William. Sí, ese fue el primero que luteé. Bro, si uno ha cogido dos cosas y se ha pirado. Sí, pero porque... Sí, sube. Se ha ganado alguien de fuera. Súbete. ¿Viene alguien, eh? ¿Sabes qué ha pasado? Que aquí ha venido un tieso y ha cogido cosas y se ha pirado. Yo creo que sí. Bien. Pues vamos... La casita esta de ellos, ¿no? Qué grandecilla ya. Me voy a sacar otro pico y vamos a hacernos tirolinas y mientras vamos farmeando como antes. Vale. Déjame meter 300 madrigos a este. Dale, caña. Mételo al horno del tirón. Lo he matado, ¿vale? Al de esa tirolina. Bueno. Lo voy a lutear. Voy para ti. Hostia, ocho explosivas y un portátil tenía el colega. ¿Qué dices? Sí. Dos tíos debajo. Dos tíos debajo, Tore. Equipaos. Vale. ¿Van a por ti? Tiene rebos. Ah, estoy jodido, eh. Me voy a esconder aquí detrás como pueda. Yo me acabo de partir las piernas. Ven para mí. ¿Qué tengo para ahí? No puedo, no puedo. Me matan, bro. Yo te cubro. Si te pusen, yo te cubro. Se han movido, creo, eh. No quieren faitear. ¿Por qué me han petado? Está delante. Allí, allí. En 170. 170. Se van a meter en el shelter, bro. Son dos. ¿Le da una? Bro, que ahí viene el shelter. No te creo. Tengo pipe, eh. No los dejo salir. Sí, sí. Podemos hacer machete si quieres, eh. Tengo, tengo los chetos. ¿Quieres que ponga machete y los chetos? Si hace falta algo para que no puedan salir una divi o algo. Porque yo mato a uno conforme salga, pero al otro no. Claro. Pero estos tienen cosas, Volca. La de B no la tengo, ¿vale? Pues trato otra paz y me hago doble paz. Una pistola de clavo me vale. ¿Tienes pistola de clavo o no? Muchas gracias, guapo. No tengo escopeta ahora mismo con cartucho incendiario. Toma. Te voy a dar cubre, ¿vale? Dale. Te está apuntando a fuego, eh. Te van a fritear a ti de una, Tore. Ve moviéndote. Te tienes que ir moviendo para que no sepan dónde tú estás. Dale. Se va a romper, eh. Atento. Va a salir. Uno muerto. Muerto, muerto. Listo. Tengo rebos. Lo que dale, lo rebos. Y en cuanto salgan... ¡Hola! ¡Hola! ¡Coge, corre! ¡Dios mío! Coge, coge. ¡Hola! ¿Te cabe, bro? Espérate, espérate. Espérate. ¡Mete aquí! Mete, mete. ¿Tienes caja? No estoy haciendo una. Espérate, ¿puedo cógete el suelo? Artillo. Cógelo. Ahí entró. Coge las cajas. Y los arcos. Toma, bro. Toma. 400 de Scrap Volca. No, no tiene sentido, bro. Qué palo. ¡Uy, cuánta piedra, hermano! ¡Uy, cuánta piedra! No tiene sentido, bro. Voy, voy a por más. Me ha dejado encerrado. Sí, sí, porque no quiero dejarse abierto. Tira, tira. Vale, vale. Están con rebos también por ahí, ¿vale? Vale, vale. Hay que mover esto ahora, ¿eh? Sí. Hostia, el primero. Están por fuera, ¿vale? Oh, tres, tío. No salga, no salga. Quédate aquí, quédate aquí. Métete, métete, métete. Vamos a quedarnos aquí escondidos. Cierra. No hagas ruido, ¿vale? Tres, tío. Igual que nosotros. Podemos deletear, ¿eh? No, no, no podemos. Tores son muchos. No hagas ruido, no hagas ruido, bro. Están looteando todo lo que queda. Andáis. No hagas ruido. No ha quedado nada bueno, ¿no? Nada, nada. Yo le he mirado a los últimos. No ha visto. No ha visto. F, F. Hay que matarlo, ¿eh? No, 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 no. No, chill, chill. Nos van a picar esto. Sí, el bro. Voy a hacer otro, sí, el tel. Hay que echárselo todo encima, ¿eh? Sí. Échatelo encima a los más buenos y a unas malas le metemos un cepazo y a correr. Sí. No nos queda otra, bro. Vale, yo llevo los más buenos. Vale. Espérate. Abro cepazo los dientes al primero, ¿ok? Tienen pistolas, ¿vale? Sí. Revolveres. Abre, 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 abre. Muerto uno. ¡Cierra, cierra! Buena, buena. ¿Me has matado? Sí, lo he matado. Vale, ¿me curo? Cúrate. ¿Has bien de vida? A tope, no me ha dado. Vale, 80. Siguiente. Siguiente, antes de que vuelvan. Vale. Abre. Cierra. Me quemo. He dado, ¿eh? Vale. Hay que matarlo antes de que... ¿Estás listo? ¿Cómo vas de vida? 89. Este, este, este... Muerto este. Muerto otro. M-m-m-m-m-m de adentro. Muerto, muerto otro. Todo muerto. Abre, abre, abre. Vale, abro. Ahora. Corre. Cierra. Corre, yo me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir, me voy a ir. Me tienes que abrir. Yo voy a ir con 400 de caja. La revo, abre. Abre. Corre. Voy contigo, ¿eh? Ni los looteamos. Voy a poner ahí un shelter. No los looteamos. Pero nada, ¿no? Vámonos, vámonos. Viene uno ya, ¿eh? Vienen, 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 bro. ¿Por dónde? Por, por 80. Vale, lo veo. Yo voy a... Me voy a meter dentro. Voy muy tocado, bro. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, bro. Vete en tu shelter. Vale. Me curo full, ¿vale? Ajá. No tengo tela, ¿eh? ¿Me puedes abrir el tuyo? Ábreme el tuyo. Sí. Vete. Vete. Muerto uno. Vete, bro, si quieres. Abre. Quiere lootear esto, ¿eh? ¿Nos vamos? ¿Tiene uno? Vámonos, vámonos. Tiene uno a la izquierda. Mátalo. Vale, vámonos. ¿Llevas el scrap? Es que voy cagado. Llevo 400 de scrap, bro. Sí, sí, lo sé. Vale. Muerto. Sube, 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 bro. Ah, me ha matado, me ha matado. Sube tú. Entra, entra, entra. No te rayes. Yo solo llevo piedra y rebos. Salgo, salgo ya. Están ahí fuera, ¿eh? Sí, dale. Me ha matado. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. No puedo. Me levanto. Vale, vale. Toma, cargala para ahí. Y yo salgo de detrás. Voy con los clavos. Dale. Me ha matado. Arco, ¿eh? Ya me va. Me ha matado, me ha matado. No, ahora no, ahora me ha matado. Ok. No me ha disparado, tío. No pasa nada, no pasa nada. Hemos guardado el scrap, ¿no? ¿Y todo? Sí. Eso es lo importante. Me ha pillado a mí ahí de vuelta. Pero bueno, tú eras el que llevaba los buenos. Yo llevaba piedras, llevaba algunos rebos, ¿sabes? De haber matado a estos. De repente me va fatal aquí, ¿eh? Claro, es que hay muchas bases, tío. L-96, bro, a la de casa. Sí, sí. Lo he escuchado. Justo a mi lado, de hecho. Es que son ellos los del L. Bro, knacket con L campeándonos. ¿Qué dices? No, 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 no. Está en su techo, en su techo. Con L-96 en el techo un knacket, bro. Knacket. Un 2x2 full metal. Están matando a ellos. Sí, se matan. Aquí vienen más. Estoy ya aquí arriba. Están dentro campeando, ¿no? No. Vale. Ahí quedan cositas, ¿eh? Ahora me las llevaré. ¿En dónde? ¿En tu shelter? Sí. No salgamos a la aventura. Vamos a fullearnos. Tienes el 400 de scras ahí que traes. O sea, ya tenemos la tier. Sí, sí. Voy a ir crasteando la tier. No, yo la verdad que ahí he fallado mucho, tío. ¿En dónde? En cuando entra el tío. Ah, qué vale. Pero es que me va hiper lag, tío. Me ha bajado los FPS como a 100 y me iba como si fuera a 20, tío. Los delatan diciendo a 100 y le iba super lag. Y yo aquí como... No, pero cuando tú tienes el PC así lo notas, tío, cuando te baja de 100. Sí, sí. Los van a ser muy pesados, ¿eh? Pues más pesado soy yo. Y ¿sabes qué? Que ahora me voy a ir a por un montercito. Para pesado ellos, pesado yo. Llevo filetitos a saco. Se han matado por aquí, parece, ¿eh? ¿Tienen la motosierra? La motosierra la tengo. Pues tomate una y me subo yo al techo y te aviso. Vale. Va a ser mejor. Te pillo una línea rápida y la metemos. Uy, qué rico una línea. Caya, cállate. En directo no. Pues sí, en directo le gusta más que a nosotros. Ya. Después, cuando tengáis un arma, vamos a hacer un baitar del L96. Nos lo vamos a llevar de free. Ok. Viva aquí al lado. Va a pegar tus dos o tres tiros o los pego yo. Y cuando salga le metes doble mucha que sale nacre, gilipollas. Vale. Y es un dos por dos, nada más que subirse al techo. Le voy a pegar las explotas al armario, ¿vale? Un L96 ahora sería muy loco. Joder. Está abierto. Perfecto. Pues límpialo por una puerta. Hasta luego. Nada, no tiene nada. ¿La ha limpiado? Motorizo. Oh, ya. Tore, aprovechamos y nos llevamos toda la madera para reciclarla. Mucha gente fuera, ¿eh? Sí. No están campeando. Sí. Lo que tú veas. Meto ahí. Me voy a hacer balas, ¿vale? Voy a abrir desde abajo, ¿vale? Sí. Ahí viene. Cuatro tíos, ¿vale? Cuatro tíos con arco. Joder. No. Uuuh. Uuuh. Why can my base? I can kill you and your friend. And their friend, your friend. Easy, bro. Abre. Pula yo. Bro, que viven cuatro aquí dentro. Viven cuatro aquí dentro, Volca. What the fuck, bro. Ya verás tú. Estos de aquí no salen, bro. No tengo el satchel, ¿eh? ¿No? No. Si no le pegaba ahí cuatro satchel, te lo prometo, ¿eh? ¿Pero cuánto lo tienes de rama? Hay 300 de scrapes, bro. Voy a mirarlo. ¿Tienes el scrap? ¿O lo hago guacias? Está ahí dentro. Lo separa. Los 150 los deja en la caja de compu. Nah, lo tengo a 600. Vamos por el motopico, bro. Vale. Que le jodan a esos. Guau, es que hay farmeíto con el motopico. Aquí nos hinchamos, tío. Sale, ¿eh? Lutate ese. Bro, no tiene sentido. Tío, es como el coche de los payasos, ¿sabes? Se chocan entre ellos, bro. Es como el coche de los payasos, tío. Igual, igual. Vete, me equipo, tío. Ve un coche y ve salir gente ahí. Tan, tan. Uno, otro, otro, otro. Vamos, tenemos tier 3. Le metemos pepo, pepo. Y ya están los bustos. Tenemos gente delante con compuestos. Vamos a matarlos. Muerto ese. Detrás del bust, el valletero. Bueno. ¿Esto este? Luteo a TS. Y yo me luteo a este. Muerto otro. El 2x2 de aquí enfrente es el L96, ¿eh? Tu vayas, jod**, bl**. Te vayas, te vayas, no jod**. Mirad la pila de lanza de matar gente, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? Vale. ¿Nos vamos? Sí, voy. Todo sulfur, tío. Da igual, mejor. Para raidear a todo el barrio, bro. Nos vamos a hacer el guay. Raideamos todo el barrio. Raideamos todo el barrio. Raideamos todo el barrio.